La bandera de la libertad No tiene color, no tiene sabor No se puede tocar, pero se puede sentir Aunque te digan que no No cuelgas con las de la UB Ni con las de la UB Con ninguna institución basada en la autoridad La bandera de la libertad está dentro de ti No tiene más fil para sostenerla No tiene cordel para izarla o arriarla No la mueve el viento porque está en el aire Y con nosotros ya estamos más cerca Para disfrutarla La bandera de la libertad Tanto progreso no se puede dibujar La bandera de la libertad Tanto tiempo, tanta tela marca está La bandera de la libertad Tanta lucha y la sangre sin secar La bandera de la libertad Tanto miedo se ha creado en su nombre La bandera de la libertad No tiene color, no tiene sabor No se puede tocar, pero se puede sentir Aunque te digan que no No cuelgas con las de la UB Ni con las de la UB Con ninguna institución basada en la autoridad La bandera de la libertad está dentro de ti La bandera de la libertad No tiene color O la libertad no tiene bandera La bandera de la libertad no tiene bandera La bandera de la libertad no tiene bandera Gracias.